Buenos días, Paul y Annie. Les damos la bienvenida a este programa de radio de Tercero C que hemos realizado entre todos los alumnos para celebrar el Día de la Paz. Esperamos que nuestros oyentes disfruten con él. Buenas tardes, Paula y Annie. Les damos la bienvenida a este programa de radio. Les damos la bienvenida a los alumnos para celebrar el Día de la Paz. Esperamos que les haya disfrutado. En primer lugar, los compañeros Claudia y Ana Paula van a hablar sobre los motivos que encontramos nosotros para celebrar este Día de la Paz. En primer lugar, los compañeros Claudia y Ana Paula van a hablar sobre los motivos que encontramos para celebrar el Día de la Paz. Los alumnos de Tercero C queremos aprovechar este Día para concepcionar sobre aspectos que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Para contribuir con la paz en la sociedad, queremos evitar los conflictos e insultos entre nuestros compañeros, familiares y amigos. Creemos que debemos ayudar a los más necesitados, ser solidarios y compartidos que tenemos. Debemos respetar a todo el mundo sin importar la raza o la cultura en la que procedamos. Y sobre todo deseamos que en este día tan especial, que haya paz y se acabe las guerras en el mundo. En este día tan especial, los estudiantes quieren pensar sobre el aspecto que tenemos que considerar en nuestra vida diaria para construir una sociedad pacífica. Queremos evitar que las cosas que se acabe las familias de nuestros amigos y de nuestros familiares. Queremos respetar a todos los amigos y de nuestros amigos. Queremos respetar a todos los amigos y de nuestros amigos. Hemos elegido a Nelson Mandela, político y abogado. Fue presidente de la República de Sudáfrica. Desde estar preso durante más de 27 años, fue liberado y representó a su partido en las negociaciones para conseguir una democrática multirracial en Sudáfrica. Esto se consiguió en 1994, con las primeras elecciones democráticas, por su presión universal. Por fin hombres y mujeres mayores de edad y de todas las razas podían votar. Por ello recibió el premio Nobel de la Paz en 1993. Posteriormente ganó las elecciones y fue presidente de la República de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999. Su prioridad siempre fue la reconciliación y la paz en su país. ¡Gracias! 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 I sing a part of the song We Are the World by Michael Jackson, because it's about peace. I sing a part of the song We Are the World by Michael Jackson, because it's about peace. I sing a part of the song We Are the World by Michael Jackson, because it's about peace. I sing a part of the song We Are the World by Michael Jackson. Con esto los alumnos de Tercero C nos despedimos. Hemos finalizado el programa de radio que preparamos para todos ustedes con mucho cariño y esperamos que les haya gustado. Un saludo para todos. ¡Hasta el próximo día! Everyone, see you later.